Sonic es un erizo azul que corre a velocidades frenéticas. Este busca detener al Dr. Eggman, un científico que ha encarcelado a los animales de la Isla del Sur y los ha convertido en robots. Este juego fue estrenado el 23 de julio de 1991 para el Sega Genesis. Mi nombre es Emilio Veró y hoy en Gamer House te presentamos Sonic the Hedgehog. El desarrollo comenzó en 1990. La compañía Sega estaba ideando tener una mascota que le pudiera competir a Mario, de su compañía rival Nintendo. Así que ordenó a sus desarrolladores que crearan un juego, pero que particularmente tuviera una mascota. Después de considerar muchos prototipos y borradores, se creó un concurso interno para crear una mascota animal que protagonizaría este juego. Así fue como entre Naoto Oshima, a quien se le ocurrió Sonic, y Yuki Naka, el programador del juego, se pusieron manos a la obra. Las cebillas de sus zapatos inspirados en Michael Jackson, el color por Santa Claus, y su personalidad inspirada más que nada en Bill Clinton. El nombre proviene de su mayor poder, la velocidad, al poder correr más rápido que la velocidad del sonido. También posee reflejos ultra rápidos, y haciéndole honor a su especie, Sonic también puede enrollarse en sí mismo, principalmente para atacar a los enemigos. También debe evitar tocar púas, caer en pozos sin fondo, y ser aplastado por paredes móviles, así como ahogarse. Lo bueno que durante todos los mapas podremos recolectar anillos. Estos funcionan como una especie de escudo que nos protegerá de los peligros y de los enemigos. Al igual que su eterno rival Mario, si juntamos 100 anillos, ganaremos una vida extra. En un intento por robar las 6 Calls Esmeralds, y aprovechar su poder, el malvado Dr. Eggman ha atrapado a los animales de la isla sur, dentro de agresivos robots y cápsulas metálicas. Al final, si logramos detenerlos podemos recolectar todas las Calls Esmeralds, y terminar el juego al 100%, pero si no las recolectamos, el doctor se burlará del jugador mientras hace malabares con cualquiera de las Calls Esmeralds no recolectadas. Durante el juego debemos atravesar 6 zonas principales, seguidas de una mini zona final. Cada zona tiene su propio estilo visual, sus propios enemigos, y obstáculos únicos. Green Hill Zone, Marble Zone, Spring Yard Zone, Lady Breed Zone, Starlight Zone, Scrap Brain Zone, y por último la Final Zone. El juego fue muy bien recibido por los críticos, quienes elogiaron sus imágenes, audio, y jugabilidad. Además de ser un éxito comercial, estableciendo a Genesis como una consola clave en la era de los 16 bits, y permitiéndole competir con Nintendo y con su consola Super Nintendo. Desde su debut, Sonic ha tenido una guerra encarnada con Mario, comparándolos desde siempre para ver qué mascota reina en los videojuegos. Masako Nakamura, bajista y compositor de la banda de J-Pop Dreams Come True, fue el encargado de la música en este proyecto. Él cuenta que aceptó, porque estaba inspirado por el deseo de superar a Nintendo, resultando en una audio obra de arte que ha pasado a la posteridad. Sonic fue un éxito comercial, vendiendo casi un millón de cartuchos de juegos en los Estados Unidos, en la Navidad de 1991. Vendió 2 millones de copias en todo el mundo a finales del mismo año. Además, fue el juego de mayor renta en Blockbuster. Sonic es una de las figuras más reconocidas del mundo de los videojuegos. Y sí, aunque tuvo una época oscura, al no saber adaptar la magia de sus juegos 2D al 3D, eso no le quita mérito de todo lo que consiguieron, llegando a ser por un momento la cara de los videojuegos a nivel mundial. Este juego es un clásico con todas las de la ley, y su primera zona, probablemente una de las escenas más emblemáticas de los videojuegos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, apunta la cabeza, no piques para abajo, y síganos en nuestras redes sociales como Gamer House. Nos vemos en el próximo video.